El cuadragésimo primer aniversario del desembarco en Malvinas cuando aquí aparece el gallo con todos ustedes, el local, aquí está el Deportivo Morón. Encabeza la fila Santiago Coronel. Ya está el equipo dirigido por Fabián Nardosa. Y aquí está Patronato, como decía Gaby Salerno, adelante de todo su capitán Nico Domingo. El experimentado Nico Domingo ya está Patronato. Que piensa en la Primera Nacional, en recuperarse y que tiene allí, muy cerquita, a la vuelta de la esquina, esto que va a ser histórico. Debutar en la Copa Libertadores de América. Cantan los hinchas de Morón, que esta tarde hay que ganar como sea. La orden del árbitro, ya la dominarse, ya están jugando el gallo y Patronato. La pelota viene sobre el costado izquierdo, aquí arranca Esquivel, se viene Esquivel, lo corre Berterame, gana muy bien Gonzalo. Allí va saliendo Berterame, la pierde con Nazareno. Este Solís, Solís, línea de fondo, Marcadín, pelota afuera. Tarde de Domingo, le va a pegar Arce, el zurdo buscó el arco. Creo que tenía todo controlado Ayala. Saque de la tensión, pica por el medio Orozco, por izquierda lo tiene García. Se la lleva Orozco, no puede Domingo, equilibrio, va a quedar Berterame. La metió muy bien para que vaya Ramos, el luz de la marca de Salva, centro de Ramos, Orozco. Tapó Salva. Señoras y señores, va girando sobre Solís, insiste con Ferreira, centro de Ferreira, la aguanta García, le quiere girar a Girardelo, va García. Señoras y señores, estupe... Piso reclamando Ramos, se pide todo, aquí va Arce. No hay a nada. Acompaña Solís, buena contra, buena réplica de Patronato. Va llegando Levato por el medio, Esquivel del otro lado. Se viene Solís, la tocó para Valdés Chamorro, se acomoda, le va a dar Valdés Chamorro. Gol de Patronato, de contra, en la réplica, la termina cerrando Valdés Chamorro, en cabeza Solís. Señoras y señores, de la salvada de Salva, al gol de Patronato, que se copa en la primera nacional. Al Patronato, uno, Moron, cero. El querido Turco Mohamed siempre decía que la pelota es un imán. Todos mirando la pelota, todos llegando adentro del área, el que esperó y se frenó, fue el ocho. Jorge Valdés Chamorro, control orientado y ejecución perfecta al lado del palco. Lateral de Nico Henry, viene el primer palo, domingo a media, García, rebote y la saca Solís. Va Levato, pelea con Calderón, golpe de cabeza de Esquivel y arrancarse por derecha, si la cruza del otro lado, Levato. Arce pica a Esquivel, se viene Arce, enganchó, la levanta Arce, va para Levato. De Maxi Coronel. Sí. Va Levato, Levato y Calderón, Levato pasó bien contra Calderón. Sigue Levato, mirá que jugada armó, Levato. Calderón, y esto es saque de meta. García quedó de mayor a menor en el partido, Berteram enganchó Badín, la mete para Ramos, Ramos para darle, Ramos y el empate, Ramos. Había quedado bien ubicado, había enganchado Bárbaro al capitán. Ya lo vio Solís, este es Cogos, Levato en el área, también está Esquivel, viene el centro, López con la mano. Para mí con la mano. Da penal, sí. Clarísimo. Ay, penal para Patronato, creo que lo desfavoreció el pique, fue una reacción instantánea. De meter la mano, le va a picar la pelota y la mano clarísima del pibre, ¿no? Sí, sí, le pica mal. Con Ayala, gana Patronato, quiere el segundo, la orden de acita, allí va Arce. Arce, palo. Y sabés quién la termina sacando, López que lo va, Arce enganchó, vértice de área, la deja para Domingo, le va a dar. Nico Domingo, tomá voz al capitán de Patronato, Ramos nuevamente con Salega, Salega lo va a encarar a González, pasó dentro del área, penal. Ay, marca cita, toda tuya, Fretes. Ay, penal para el Deportivo Morón y la chance de empatarlo a los 24 del complemento. Bueno, así, sin la repe, te digo, se tiró de cabeza la pileta, Salega, engancha hacia adentro. Hay una mano sobre la espalda, ahí, de Nacho Russo, no, para mí no es penal. Vamos por la fecha nueve, la orden de acita, le va a pegar el capitán, allí va Ramos, tapó el arquero. Enorme, gigante la figura de Salva, para salvar otra vez a Patronato, sigue. Y aquí se viene González, va González, la pide Enzo Díaz del otro lado, sigue González, tocó González, Ruiz Díaz, centro, Enzo. Lo que acaba de salvar a Dín para meter la pelota en el córner, y nada, quedan 10 segundos. Pelotazo largo a la puerta del área, la bajaba Rescaldani, García, Rescaldani. Si faltaba algo para que salvase a la figura, centro de Salega. La pelota la tiene la figura del partido, Fretes, se llama Julio Salvá, es el arquero de Patronato. Por afano, fíjense la pelota que le va a tapar a Rescaldani, tremenda. A puro reflejo, y luego descolgará este centro llovido, tras el cabezazo del tanque Ramos, indiscutida figura del partido. Señoras y señores, final del juego, en el nuevo Francisco Urbano, ha ganado Patronato, 1 a 0, gol de Valdés Chamorro. Un partido que ha tenido de todo, que se ha jugado realmente como una final, y recién estamos en la fecha 9. Los dos estaban obligados a ganar.